¿Qué onda, chavos? Estamos de vuelta, episodio diez, como siempre, dándole con todo, hoy domingo, domingo de calor. Sí, calor. Me comenzaron los calores, a todos los que les gusta el calor. Ah, sí, felicidades, este, qué bueno que a ustedes les encanta el calor. A mí no, yo soy Tim Frío, y ahorita empieza apenas lo fuerte para mí, porque, ¿Con qué me quito el calor? Con nada. Con un ventilador. Con nada se quita el calor. Creo que sí. Que andes con playera, no se te quita. Puedes poner un aire acondicionado. Se quita. Lo intentaré, juntaré para el aire acondicionado. Bien, episodio diez, temporada dos, iniciando programón. Eh, a mí ya me conocen, soy Antonio Vidal. De a mi lado. Yo soy Clau. Ven, deshidrata uno el calor y por eso se le pegan las ideas y por eso uno anda mal. Verdad. En fin, bien, demos el orden del día, Blade Runner, película, eh, sonido de libertad, película, serie, Griselda, y rolita. Cancioncilla. Cancioncilla de Belly, de Belly Belinda. Iniciamos, Blade Runner dos mil cuarenta y nueve, se llama la película, está en Netflix, es de dos mil diecisiete, dura dos horas cuarenta y tres minutos, también lo pueden encontrar, este, si usted la quiere rentar, está en Google Play también, o en Apple TV, eh, ahí lo pueden encontrar, pero está, ah, también en Prime, también la pueden rentar, pero está en Netflix con su suscripción, ¿no? Película bien larguísima, 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 pero sí está entretenida. ¿Sí? Sí, a mí sí me gustó, ¿no te gustó? Es que, no fue de, me he dado cuenta que, que son, justo son películas que no disfruto tanto, entonces si no están como digeribles y rapiditas, como que me empiezan a dar flojera. Sí, trae acción, trae un poquito, eh, pues de estarle buscando a enlazar todas las partes que te va proponiendo la película, es un vato que digamos que es modificado, ¿no? Es una nueva generación y está buscando antiguas generaciones como de robots, por decirlo así, como de personas con modificadas, ¿no? De cierta manera, porque una empresa las estuvo creando, pero hubo una como rebelión y dijeron párale. Y después una persona retoma esa fábrica y dice, va, vamos a empezar a hacer unos, pero nuevos y ya modificadones, ¿no? Este vato, pues, es justamente, trabaja para la policía y está tratando de cazar a todos esos individuos que quedaron ahí rezagados, el cual, pues, vive solo el chavo, tiene a su Alexa, por decirlo así, pero ya virtual. Ya se ve, ya se ve. Ya se ve. Exacto, ya se ve, ya le compra sus componentes, ya no nada más este, la puede tener en holograma, sino puede ya después salir también con ella, ¿no? Eso es tan solo el inicio de la película porque conforme empieza a avanzar, el chavo empieza a tener ciertos recuerdos en donde empieza a dudar si realmente es, pues, un robotsito, por decirlo así, o si realmente es un humano y qué está pasando, un humano modificado, ¿no? Y entonces justo cuando empieza a investigar todo eso, no lo puede decir a sus agentes, a sus superiores, porque, pues, me lo reinicia, ¿no? Entonces es justamente la trama y de ahí se viene larguísimo, empieza a ver un chorro de cosas que empiezan a entrelazar una cosa con otra. A mí me gustó, está muy entretenida, trae, pues, obviamente, el misterio de saber quién es él, si sí es o no es un humano o es un robot, la parte en donde está contra la rebelión, la parte que lo controla él de cierta manera y también esa parte en donde, pues, vienen como las emociones y las emociones. Sí, pues, es una película totalmente futurista para la gente justo que le gusta todo esto de imaginarse cómo puede ser el futuro y todo lo que conlleva y este tipo de cuestiones y qué es lo que va a pasar con el ser humano en ese momento. Siento que es una, o sea, una película bastante interesante. A mí no es que no sean películas que no me gustan, sin embargo, no es como de mis géneros favoritos y siento que es un poco porque me cuesta como, sí, o sea, como encontrarle, pues, el gusto, yo creo. Entonces, este, es una película muy lenta, o sea, no rápido le agarras la onda, a diferencia de otras películas que hemos visto que justo ya lo he dicho en los episodios pasados de que luego, luego le agarramos así al principio de cuál es la trama y cómo va a ser la película. Esta no, o sea, esta sí tienes que, pues, echarte un buen ratito de la película para que le vayas agarrando, vayas entendiendo el contexto, vayas entendiendo cuál es la trama de realmente la película, porque primero pareciera que es una cosa, luego pareciera que es otra cosa que encuentran y luego como que todo se va ligando justo, ¿no? Entonces, siento que es esas películas que hemos dicho, no es para que estés en el celular, sí hay que estar poniéndole atención, sí tiene que gustarte porque sí está larga, o sea, está larga y está lentona, entonces, siento que, repito, no me parece una mala película, creo que está muy interesante, está muy padre esto de que justo el chavo, pues, no sepa como qué onda, porque siento que es mucho la incertidumbre de qué va a pasar con el humano, van a ser 100% robots, va a seguir existiendo la especie, o sea, qué va a pasar, ¿no? Y siento que es un poco como lo que plantean ahí, entonces, pues, pues, bien, o sea, no fue mi película favorita, pero. Sí, es interesante. Es buena. Si les gusta un poquito la acción y esa intriga de saber qué va a pasar, y obviamente, pues, las cosas futuristas, porque ya habíamos visto otras en episodios anteriores, igual que son como de esa onda futurista, y digo, futuro, no inmediato, pero también no son el futuro, ¿no? Sí, ya tampoco no son de que 100 años. Entonces, ¿puede pasar? Pues, yo encontré que está basada en la novela de ciencia ficción, es como pregunta, sueñan los androides con ovejas eléctricas, y fue publicada en 1968, o sea, tiene, pero sí está basada en algo. Órale, qué chido, qué chido, datillo chingón, carajo, qué chido, sí, 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 es que hay mucho de eso, ¿no? Y justamente, pues, es, siempre tocan esa parte donde, si ya tiene sentimientos, si ya tiene emociones, si ya tiene, ya es un humano, ya es esto, y deja de ser un robot, deja de. Es híbrido. Exacto, entonces, es mucho esa cuestión, pero está, está entretenida, si, si a usted le gustan esas ondas, seguro le va a encantar, a mí no me encantó del todo, pero sí me gustó, sí es larga, sí es lenta al principio, pero después cuando se empieza a desatar todo lo demás, cuando empieza ya como, digamos, ok, si son dos horas cuarenta y tres, digamos, las últimas dos horas, ya empieza a avanzar muy rápido, entonces ya, ya se empieza a entrelazar todo lo que lleva, y la neta, ya, ya empiezas de, ah, no manches, está, pero no es, para mí no fue el peliculón tampoco, pero está chingona, yo sí le diría a mi compa Vela, la neta, así, y la dejaría en un cuatro. Es que, a ver, le daría un cuatro porque sí es, o sea, es buena, la, la historia es buena, la trama es buena, siento que le falta un poco, o sea, hemos visto películas futuristas que tienen muchos más efectos, y, o sea, como que te atrapan justo un poco más como por la parte de, de la creación de los efectos de las películas, y siento que está como que, ¿no? Entonces, y, y está largona, creo que le voy a dar un tres cinco. ¿Tres cinco? Ahí está, usted decide si la ve, no la ve, esa es su decisión. Pues vámonos a Sonidos de Libertad, una película súper sonadísima hace, pues el año pasado, cuando andaba queriendo estar en cines y no queriendo, y creo que fue más el alboroto de la gente que le hizo ruido, por si conspiración, que si sí, que si no, digo, lo vamos a tratar meramente película, no como la parte de la sociedad, y y pues de que sí existe, porque digo, no es la primera película, pero pues para mí fue una excelente publicidad el hecho de decir si la quieren sacar, no la quieren sacar, porque en cuanto a ganancias, pues le invirtieron bien poquito y lo triplicó y se fue súper recio, ¿no? Pues ahorita está en Prime Video, se estrenó el veinticuatro de enero, en la plataforma, dura dos horas once minutos, basada en una historia real, obviamente como bien lo dicen en la película, se le puso un poco más, se le quitó un poquito, pero al final es la historia y está basada en, y obviamente pues para hacerla comercial, digo, no es la primer película que habla acerca de de la trata de de personas o de menores en este caso, porque existen muchas más como Noche de Fuego, como Traffic, o Eden, un sinfín, a las cuales a lo mejor ni se les ha nombrado, se les ha hecho esta publicidad, porque la neta es una publicidad muy muy cabrona, más que la película en sí, ¿no? Pero bueno, vámonos a la película. Me encuentran, les decía ahí en Prime Video, pues está situada en una onda en Colombia, es una chava que es como modelo, está muy presente públicamente y pues empieza como a reclutar a nuevos talentos, ¿no? A los niños y pues los cita, les dice, su hijo me parece muy bien como para que salga en la televisión y esto, el otro, los empieza a reclutar, les dice, los vamos a ver en tal lugar, en un como hotel, con una casilla ahí media fellona, y les dice a los padres se pueden retirar, regresen aquí a las siete de la noche, pues para cuando regresan los padres. Ya no están. Ya no están. Justamente ahí comienza y pues ya es llevarse a los niños y es donde donde empieza justamente como estas redes de tráfico de personas, ¿no? Está el policía que empieza como a investigar ese tipo de cosas y en una de esas rescata a justamente al niño que es con el que empieza la historia, bueno, el niño y la niña son hermanos, y pues el niño le comenta todo lo que pasó, ¿no? El vato este dice, chale, qué fuerte, me voy a meter en ese rollo y se va ahí como este, como, ah, se me fue el nombre, como si fuera uno de ellos, ¿no? Y hasta que logra, pues, ayudar a muchos más niños y encuentra también a la hermana, ¿no? La hermana del niño. Fuerte en cuanto al tema, cuanto al tema, porque realmente la película a mí no se me hizo fuerte, tal cual, como tanto le estuviera haciendo ruido y ahora que la vi dije, no se ve tan fuerte, sí es un tema muy grotesco, pero la película en sí no se me hizo muy fuerte. Sí hay cositas que, chale, ya con el hecho de ver que son niños y es de, ah, no sean cabrones, ¿no? En las primeras escenas, no sé si van al tráiler, pero nada más con eso de que les desabotona, ya con eso es de, ah, hijo de tú, ¿no? Y eso que es ruca, es de, porque ya sabes por dónde va el rollo, es de, no, no, mames, o sea, en cuanto a temas sí es muy fuerte, la película en sí no se me hizo fuerte. Yo creo que está muy bien trabajada, muy bien planteada y muy bien llevada, justo por esta misma razón, o sea, creo que el tema ya en sí es un tema fuerte, es un tema delicado, es un tema muy criticado, muy juzgado, muy opinado, o sea, socialmente es complicado ese tema llevarlo, entonces, creo que justo no sé realmente si fue la intención de los directores de la película o de los productores, pero creo que está muy bien llevado en el sentido de que no necesitas que expongan lo fuerte del tema, porque tú ya eres consciente de eso, entonces la película es tan ligera que siento que tiene sentido, o sea, tiene sentido el hecho de que sea una película muy ligera, de que no sea grotesca, de que no te cree esa sensación, porque siento que ese es el punto, o sea, el punto es no tenemos que hacer llamativo y explícito todo esto, porque ya la sociedad sabe que es un tema muy delicado y muy fuerte, y que claramente está, o sea, cero aprobado socialmente, entonces creo que tuvo mucho sentido, a mí personalmente eso en específico fue lo que me gustó, porque justo yo cuando empecé como a ver un poco de qué trataba, o sea, siempre procuro como leer de qué tratan antes de verlas, porque me parece, luego a ver si platicamos eso, me parece muy chistoso como hacen como la sinopsis y como la relación que tiene ya cuando ves la película, si te cuadra o no te cuadra la sinopsis, si te imaginaste otra cosa, si no, porque, o sea, es muy, bueno, eso lo platicamos luego, pero el punto es que yo leí la sinopsis y yo dije, no, hacer una película que no me, yo siento que soy un poco sensible a ciertos temas, es un tema que me cuesta, o sea, que, no sé, digo, no puedo, y entonces dije, chi, no me va a gustar la película, o sea, me va a costar trabajo ver la película, pero no, la realidad es que sí, como dices, es muy ligera y tiene mucho sentido porque ya, ya te sientes, o sea, afectado emocionalmente desde saber el tema, ¿no? Claro. Entonces creo que, creo que bien, o sea, a mí personalmente fue lo que me gustó. Sí, 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 muy, muy ligera, sí justamente, digo, para todo el ruido que le habían hecho, la neta es que yo no la fui a ver en cines, estuvo suena y suena y suena y la buscaban pirata y cuanta cosa y compra un boleto y regala y no sé qué, ¿no? Pero en cuanto a esta, a mí se me hizo muy, muy leve, así de, tanto ruido por esto, pero al final, pues con, con el tema que es, ya, con eso, ¿qué más quieres, no? Eh, les digo, hay otras películas que igual han estado otro tiempo, pero esta justamente la publicidad fue chingona, no se me hizo una película súper guau, pero con el tema y con todo el ruido que se había hecho, pues sí, obviamente tienes que verla, yo la dejo en un, en un cuatro, creo que hay películas más, que, que obviamente son más fuertes, pues por lo mismo, si te, te, te mueven más todavía porque esta te mueve, pero las otras, como, chequen esas que les di de hace ratito, la de Traffic, Eden o Noche de Fuego y son, son como más directas, ¿no? Y van a decir, no, no, mami, o sea, esto sí ya, es muy, muy caro, ¿no? Entonces, yo la dejaría en un cuatrito, pero está buena, está buena, sí, es algo que tienes que ver, ahora sí que es, sí, es cultura general, es de sí o sí, ya la viste, la tienes que ver, esa fuerza. Yo creo que yo también le doy un cuatro, pero vuelvo a lo mismo, no por la trama, no por la creación, no por la actuación, no por nada, simplemente le doy un cuatro porque, pues, aplaudo a los directores que se atreven a hacer estas críticas sociales respecto a estos temas, uno, y dos, porque, como dijiste, la publicidad fue una publicidad muy buena, solo por eso le doy el cuatro. Sí, sí, pues, chequenla, chavos, vámonos con la siguiente, que es Griselda, una serie que está en Netflix seis episodios, cuarenta y ocho más chicos, cincuenta y nueve más grande, estaba, está en los años mil novecientos setenta, se escucha luego, luego, cuando empieza el, el, la sí, empieza ahí, la rolita, sí, pues, está ahí la señora Sofía Vergara, ¿no? Trae buen playlist, ¿no? Sí, 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 hasta eso sí, sí, trae el, trae fuerte, trae buena música, a usted, si le gusta la música, la estaremos poniendo nosotros, por cierto, que dice playlist, ya armamos una playlist, o la estamos armando, porque apenas estamos en ese proceso, Clau se me, se me dejó ir con todo, yo apenas estaba armando y Clau ya, soltó, pero está bien, porque sí hay un buen de rolas, obviamente estarán las rolas, pues, de las que. Vamos hablando. Vamos hablando aquí, y también nuestros gustos personales, si usted gusta, búsquela, ahí está en la de Bazaar Santo Domingo, este, igual si Clau se la lleva para allá y la tiene en su canal, también la puede seguir ahí, este, en Spotify, si usted gusta, si no gusta, quiere dejar privado al Spotify, no pasa nada. Si tienen mis, o sea, si les gusta la, la musicita que yo pongo, pues ya, si son más de mi gusto musical, pues ya. Se pueden ir con Clau, exactamente, ahí chequenla, chequenla y búsquenla, ahí estamos en la de Bazaar Santo Domingo, regresemos. Regresemos. Va de nuevo. Griselda, miniserie, episodios, seis episodios, cuarenta y tantos, cuarenta y ocho minutos, el más chico, cincuenta y nueve más grande, en Netflix. Empiezan los años mil novecientos setenta, super rolas que agarran, está la señora Sofía Vergara como el personaje principal, ¿no? Se supone que esto es, es una, pues, sí, una narcoserie. Basada en hechos reales. Basada en hechos reales, es muchísimo atrás de, del señor este, ay, se me fue el nombre. De Pablo Escobar. De Pablo y de muchos otros narcotraficantes, ¿no? Estaba viendo algunos videos y decían, chale, nos tienen ese concepto y también me quedé un poco, pues, como nos tienen a los mexicanos de, chale, siempre es esto, ¿no? Decían los colombianos, papacito, decían, chale, siempre sacan este tipo de, de series de, de nuestro país, habiendo tantas cosas, ¿no? Pues, sí, es una señora que está con el marido, tiene cuatro hijos, se sacan de onda y la señora dice, estaban ya, obviamente, en ese tipo de negocios, el señor, se sacan de onda y dice, hasta aquí. No más. Ya no más, ya no voy a aguantar las cosas de este hombre, me voy. Y obviamente, cuando se va, pues, en su maleta se lleva un poquito de sustancia para poder iniciar allá, tener una mejor vida, ¿no? Y ahí es donde justamente empieza, busca como, por dónde relacionarse con las personas, pues, para tener ese negocio. A la primera, pues, por ser mujer, ya saben. Me le quitan todo el negocio, pero ella dice, esto no se va a quedar así, busca su red de apoyo, tal cual, y comienza. Y ya resuelve. Y ya resuelve. No necesita el vato este, yo resuelvo. Y ahí es donde comienza tal cual, pues, la serie. Sí. Pues, 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 siento que no hay mucho que decir de la serie, o sea, como es de su otra narcoserie. Yo he visto varias, no porque me gusten, la realidad es que no, pero como que de repente voy viendo ciertas historias de ciertas cosas y veo que están relacionadas con este tipo de situaciones. Sin embargo, me parece que, pues, así, una más, ¿sabes? O sea, como que no, no me encantó, no me disgustó, no me atrapó así al cien por ciento que yo digan, no manches, o sea, sí está cien por ciento para que te avances aquí toda la serie. Cierto que estoy como muy, como que ni, ni bueno ni malo, ¿sabes? Muy imparcial. Sí, ni no. Ajá. He de decir que yo tampoco me late ese rollo, yo también cuando empiezo a ver algo digo, ya narcos, ya, ya, ya como chale, ya estuvo siempre lo mismo, por decirlo así, ¿no? Pero he visto algunas del Señor de los Cielos, he visto algunas, a veces he escuchado nada más porque, pues, está por ahí puesta y, ah, caray, y ya vuelta así como que sí, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, ese Señor de los Cielos no, no me atrae la, cómo actúan, los efectos, no, 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 no. Esta le pusieron más empeño en cuanto a vestuario, la música. Ay, sí, está muy bien. Una cosa que me sacó de onda, que ahí sí dije, chale, es que en ciertas partes estén hablando en inglés, o sea, sé que están en Miami y es de, güey, en Miami, la mayoría hablan en español, ¿no? O sea, ahí sí me costó un poquito y me sacó un poquito de onda de, no, 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 a ver, si viene de Colombia, va llegando, como porque está hablando en inglés, ya, ¿no? O sea, pasaron unos años y parece que hablan 50-50 cuando sería 70-30, 80-20, ¿no? 80-español, 20 inglés, o sea, ahí sí me costó un poco, pero supongo que fue para agarrar también al público estadounidense, ¿no? Claro. También sentí por ahí. Ibas a decir y no te dejé hablar mucho. No, eso. Sí. Que dijiste que, o sea, algo puedo rescatar de la serie es que está muy bien, no sé cómo le llaman. Producida. Adaptada a la época. Ajá. O sea, los autos, los lugares, la música. La música, el vestuario, o sea, todo muy, 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 muy bien adaptado a la época que es, eso está muy padre, o sea, si ves unos autos padrísimos. Sí, el vestuario también todo. O sea, sí, eso es algo que sí podría rescatar. Sí, y bueno, digo, lo bueno es que también está corta, ¿no? De otras series he sabido que no manche, man, ya en la novena temporada, pero pues cada temporada tiene 100 episodios y es de no manches, ¿cuándo va a acabar esto, no? Sí. O sea, y si la neta no, y esto, me gustó, está larguito los episodios, pero son seis, ¿no? O sea, sí, si te gusta, te los chingas a 100 un día. Rapidito. Sí, más ni más. Y está, está para yo no ser fan de ese tipo de series, la neta está. Sí, no. No está mal. Y la dejo en el cuatro, sin rollo. Chéquenla. Sí. Dices que ni arriba ni abajo dos y medio. Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, yo creo que pues tres cinco, tres cinco. Sí, que no manches, otras nos vamos a ir al no me rompas. Nada. Nada va a superar eso o hasta el momento nada lo ha superado. Nada. Pues ahí está, ustedes sí, chéquenla, chéquenla, la neta es que digo, para yo no ser fan. Sí. La neta es que. Bien. Está buena, bien, 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 todo bien. Pues vámonos con lo último, Belinda, señores, Belinda, la buena Beli Belicona. Beli Belicona. Siempre dando de qué hablar y ganando como siempre. Claro. Saca Rola, se estrenó el treinta y uno de enero, tres minutos, tres segundos. Al día de hoy, lo acabo de checar hace ratito, lleva arriba de trescientas veintiún mil reproducciones en cinco días. Eh, cactus, la Rola se llama. Y pues ahora como queriendo agarrar el rollo Belicón, obviamente con todo su estilo, eh, estuve viendo ahí comentarios de otros programas, eh, digo, de programas muy, muy grandes, no, no, no tan pequeños y tan chingones como el nuestro. Este, y chale, bien criticada, feo, eh. Sí. La neta es que a mí me latió. De hecho, la sentí mejor hecha, y ya sé que van a se me van a echar encima. Uh-huh. Pero mejor hecha que la de Shakira con con fuerza. La neta está mejor hecha de esta y a su estilo. Esta pinta tal cual, eh, o sea, Beli popera con ese toque de 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 contrabajo, que es lo que es algo muy representativo, y el la onda acá del del trombón. Sí, es que a ver, o sea, ya habíamos dicho igual episodios anteriores que pues, o sea, los cantantes ahora los artistas tienen que adaptar, ¿No? O sea, aunque tú seas reggaetonero, aunque tú seas popero, aunque tú seas lo que seas rapero, o sea, tienes que irte adaptando, y justo creo que. Y sí, pero han hecho los del pop, digo, ¿Cuánto? Shakira estuvo haciendo reggaeton, no me vengan a decir que no, y era popera. Sí, pero como que también, o sea, la gente no puede, o sea, criticar en el sentido de encasillarse y decir, a ver, solo, o sea, si eres popera, solo te puedes mover o al reggaetón, o al, no sé, o al rock, por ejemplo, ¿No? O sea, pues ya tienes que hacer de todo. A mí, honestamente, no me encantó, pero tampoco me disgustó, o sea, como dices, creo que tiene mucho el toque de Belinda. Sí, como que el rollo belicón no es muy lo mío, pero. Y menos Beli Belicón. Y menos Beli Belinda, porque yo sí era muy fan de Belinda Popera. Belinda Popera. Ajá. Bueno, hasta esta me la tengo, o sea, siempre he dicho que tiene buenos productores. Sí, eso sí. Y la neta le saben hacer cosas muy buenas, o sea, desde el primer disco, Justos Culposos, la neta es que yo sí escuchaba a Belinda, o sea, sí es de. Sí, siento que Beli no es de las artistas que sacan música por sacar, ¿Sabes? No, sí está chido. Entonces. Sí le meten. Por lo menos sabes que digo, puede ser que, que a lo mejor no digas, uy, es mi canción favorita de Belinda, pero creo que tampoco vas a decir es una porquería, o sea, porque, porque bien, o sea, la piensan, ¿Sabes? Sí, sí está, está muy bien hecha, la neta es que sí, ya sé que ahorita estoy empezando a perder seguido. Haber dicho que sí la escucho, sí la escucho, la neta es que siempre la he escuchado, o sea, sí, sí, sí me gusta. Yo. Lo que hace. Es como otros artistas gabachones que la neta de poperos igual, que el que sí le meten producción chido, tanto al maquillaje, al video, a la música, o sea, producen chido su música, está muy bien hecha, la neta. Ajá. Y esta no es la excepción. No me declaro fan de Belinda, pero sí me gusta, no todas sus rolas, pero sí me gustan las rolas que ha sacado y las colaboraciones que ha tenido con, por ejemplo, Moderato, también fue, ah, güey, me gusta chido, o sea, la neta sí le, sí le ha sabido pegar, ¿No? Sí. Y esta no es la excepción. No soy fan tampoco de lo que hizo, pero tiene ese toquecito nada más, no es, no es belicón tal cual. Digo, se sorprendían porque, ay, Dios mío, Belinda, diciendo groserías y no sabe ni agarrar el puro y no sé qué, y está así de, ay, cámara, güey, o sea, no necesita ser, también esperaban que, que, que dijera la letra que no les gustaba de ese otro güey que estaba viendo, ¿No? Que no le había gustado la letra, que un, eh, corrido tumbado debe tener otro tipo de letras, y yo, güey, entonces no has escuchado corrido tumbado porque, pues, también, compa, ¿Qué le parece esa morra? No está diciendo vamos a matar o vamos a meternos no sé qué, ¿No? O sea, no es el gran poema, la neta, ¿No? Entonces, tampoco va por ahí, este, creo que justo como dices, se tienen que subir a lo que hay y y tratar de seguir este vigentes, ¿No? No hay de otro, o sea, están, cerraron mucho, y ya lo habían cerrado desde hace mucho tiempo, el reggaetón había cerrado el comercio, o sea, le dio crack hasta el rock. Sí. No hay rock and roll, no hay rock ahorita, y ¿Cuánto había, no? O sea, se cerró, llegó el reggaetón, y fue reggaetón, no hay más, y por lo menos para mí, me gusta que los artistas estén retomando y estén haciendo esas fusiones que, pues, se vienen dando que, aunque no a todo público le gusta, existe. Claro. ¿No? Sí, pues, donde hay que hablar, ¿No? Creo que, creo que es la finalidad. Sea bueno, sea malo, donde hay que hablar. Exactamente, que hay que hablar para estar vigentes, para bien o para mal, mientras de mí sigan hablando. Así dijera el señor Babu. El señor Babu. Ya saca otra señor Babu. Pues, hasta aquí, señores, su calificación. Te vas a ir reza. Te vas a ir ruda. Yo ando muy fan hoy del tres cinco, creo. Es que, mira, sí estoy pensando el cuatro, sí. Pero. Estoy intentando recordar las calificaciones pasadas de las canciones que he dado como para más o menos encasillarme. No, pero todas son diferentes. Yo creo que cuatro. Sí. Si el señor Babu le has dado chido, que no, bueno, si eres media fan, pero no sé, por ejemplo. Es que creo que es más fácil, o sea, decirte cien por ciento si me gustó o no, cuando no es algo que yo conozca mucho. Ah, por ejemplo, Belinda, ¿Sabes? Que yo sí soy, como cuando hablamos de Shakira, que te decía, es que yo sí soy muy, muy fan de Shakira, y a mí sí me gustaba su. Te dije, no manches, parece. Su Shakira tumbado. Ajá. Pero sí, bueno, cuatro. ¿Sí? Ajá. Ya dijo. Pues yo también me voy a caer en el cuatro, o sea, está muy bien hecha, pero no es, no es algo que a mí me guste. Sí, sí, no es algo más. Al final. Es nuestra humilde opinión. Sus redes sociales, mi niña. Ya para irnos. Mis redes sociales, Instagram, la UUNF. ¿Cómo vamos en ese Insta? No, o sea, de mil cuatrocientos ochenta, no. No subes. O sea, sí subo como ochenta, ochenta y tres, ochenta y cinco, ochenta y siete, luego otra vez ochenta y cinco, luego otra vez ochenta y tres. Ya creo que un, hubo un día que bajé a mil cuatrocientos setenta y nueve. Ahorita ya voy otra vez en ochenta y tres, así. Échele ganas, chavos, por favor. Échele ganas. Ya para otra, en lugar de pedir que sigan el canal de podcast, vamos a pedir que sigan a a Clau, este, para que suba ese porcentaje, porque queremos canal de difusión. Sí, queremos. Bueno, pues Instagram, Clau, U, U, N, F, N, F, Facebook, Clau, U, U, N, F, E, y TikTok, Clau, N, F, Tres. Ok. Ya saben, a mí me encuentran en todos lados como Basar Santo Domingo. Sigan la lista que estamos haciendo, vamos a seguirla, se actualiza en cada peda, así que diario habrá canciones más. Este, y chéquenla por ahí, síganos, ahí usted le puede darme en Corazona, la puede descargar o la puede agregar a su canal, este, ahí entra, pues, somos, son los dos perfiles en los que lo estamos haciendo, ¿no? Ya saben, este podcast lo encuentran en Amazon Music, en Spotify, y también en YouTube. En YouTube me pueden seguir en mi nuevo canal personal, como Arte Profeta Galáctico, ahí se lo puede seguir. Yo creo que hoy, si todo sale bien, subiré también canción allá. Este, rolas de antaño, rolas que compuse hace como 20 años, así que no pida más de lo que puede dar la tecnología que había en ese momento, y con lo que uno puede arreglar en este momento. Pues, hasta aquí el episodio número 10 de La Verdad de Dios, el único podcast que dice La Verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Chao. Vámonos, que es dominguito y hay que descansar. Lo bueno es que es puente. Ay, ya sí. Sí, descansas tú. Sí. Qué chingón. Esto es oficial, ¿no? Sí. No manches, chavos, ya regresamos. Aguanten, aguanten, porque. Se me olvidaba, pero tenemos sorteo. Ustedes disculpen, ustedes disculpen, dijeron, no manches, ¿cómo que veo el sorteo? aquí están se me fue se me fue a mí no se me fue a ti no se fue producción 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 tiene la culpa pero aquí están los papelitos que bueno producción que se acuerda a tiempo a ver si no queda ya despedido este es el sorteo de de aromitas cool by cari así es iba a regalar una vela reveladora de nombre decirlo así no con un mensaje oculto más un perfume de 60 mil litros así es ya sea usted lo puede pedir de hombre o de mujer ahí vienen los dos aromas el que quiera este hubo buena de gente hubo buena buena parte de personas si quieren dar regalita del catorce si quieren o por lo menos para ellos no bien usted no tiene quien darse déselo usted mismo bien amor propio exacto amor propio eh que sacamos tres tres y el cuarto o cuatro y el quinto cuatro y el quinto cámara los cuatro primeros quedan fuera el quinto es el ganador este es el primer papelito y quedará fuera el primer papelito es Gabriela Sánchez Gabriela Sánchez queda fuera eh vamos por el segundo papelito que también queda fuera eh Miriam González Santander queda fuera nos vamos con el tercero que también quedará fuera Vane Cuellar fuera nos vamos con el cuarto que también queda fuera ya para irnos al quinto ganador es el cuarto que queda fuera Montse Vázquez Montse Vázquez queda fuera y ahora sí nos vamos con el ganador el ganador o ganadora recuerden ponerse en contacto con la página y ellos ya les dirán dónde y cuándo se quedan de ver para obtener eh pues esos regalos ¿Va? este es el papelito ganador y es Pati Montes Pati Montes ponte en contacto por favor ahí con con aromitas para que te digan dónde y cuándo te puedes ver ahora sí señores ya nos vamos ustedes disculpen hasta que el episodio es de la verdad de Dios el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión que barbaridad chao así no se puede hay que despedir a producción porque no bueno